Un bebé de cinco meses falleció a consecuencia de una fuerte golpiza que recibió, al parecer por parte de su madre. El atroz caso ocurrió en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. La policía de infancia y adolescencia denunció que el menor, presuntamente, era víctima de maltrato físico a manos de la mujer que le dio la vida. El infante fue llevado a la sala de urgencia del Hospital Regional José David Padilla Villafañe, donde llegó sin signos vitales. Los galenos inmediatamente reportaron el hecho a los miembros de la Fuerza Pública, ya que Limbracho, subgerente del citado centro asistencial, dijo Inmediatamente se hizo el reporte a las autoridades correspondientes para definir la verdadera causa de la muerte. Se conoció que algunos parientes de la pequeña víctima denunciaron ante la policía este hecho, por lo que los uniformados hicieron seguimiento al entorno familiar y en medio de entrevistas con la mamá del bebé, confesó que no podía tenerlo bajo su cuidado y el caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Hay varias actuaciones que viene adelantando el grupo de infancia y adolescencia y se tiene un soporte. Entonces, dada esta argumentación, se genera y se origina un trabajo para que Medicina Legal determine y genere cuáles son las reales situaciones en las que el niño pierde su vida. La investigación está a cargo de la Sejín y la Fiscalía y por medio de las evidencias recaudadas, un juez de control de garantías emitió una orden de captura contra la presunta responsable, quien tendrá que responder por el delito de homicidio agravado. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.